¡Qué buena foto! ¡Mectacular! Esta fue la fiche también, ¿no? Exactamente. Que causó un gran revuelo cuando salió. Exactamente. Se habló mucho de la fiche. Muchísimas. Y después la usaron para el disco que se vendió además. Claro, en realidad la foto era para el disco, no era para la fiche. Pero era tan increíble que la usaron para... Como estábamos, digamos que preanunciando la grabación de Mujer contra Mujer, en noviembre del año pasado, cuando hicimos el Teatro Ópera, dijimos, bueno, tenemos que presentar una canción y tenemos la imagen de esta canción y del próximo disco. Sí. Entonces, digamos que empezamos a adelantar trabajo de promoción. Claro, me parece... Y pusimos ese afiche en la calle. ¿Ustedes eligen entonces el tipo de cosas? ¿También los afiches, las fotos, el armado? Bueno, sí, sí, elegimos todo. Es como que un disco tiene un sonido, tiene canciones y todo lo demás, pero también tiene imagen. La imagen tiene que... Es importantísima. En la afuera es importantísima. Es fundamental. Y aparte, hace muchos años que estamos luchando para trabajar en forma independiente. Entonces, por eso, digamos que... La última vez que vinieron... ¿Verdad que me hago esto porque se me movió en la tele de contacto? Oye, chicas, la última vez que vinieron me hablaron de los cassettes truchos, estaban enojadísimas. Ah, sí, es verdad. ¿Te acordás? Bueno, pero... ¿Sabés lo de los cassettes truchos, Pablo? Que es increíble. Eso continúa. Sigue. Claro, o sea, a nosotros nos dieron una cifra de venta de este disco, que es de 15.000 discos o cassettes, ¿no? Pero sabemos... Que positivamente que no es así. Positivamente que se venda muchísimo más. Y se trata de combatir, pero es complicado. Es complicado porque lo fabrican muy, muy parecidos y a veces hasta mejores. Pero la calidad es pésima, ¿no? No, no, a veces son muy buenos. Yo me he clavado con un par que no se escuchaba nada, te digo, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, yo también encontré un par de la compañía que no se escuchaban. O sea, que eso no es ningún... ¡Palo para la compañía! ¡Palo para la compañía! Pero después los arreglaron. ¿Ah, los arreglaron? Sí, a los arreglaron. ¿Quién es la bosca de maimandante ahí para los negocios? ¿Quién tiene más carácter? Ninguna de las dos. Yo creo que las dos nos vamos pasando la pelota. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo creo que... ¿No hay una que digas, déjame a mí que pirá? Lo que pasa es que depende de las situaciones, depende de los momentos, depende de la gente. Sí. Las dos vamos al frente y las dos, cuando es necesario, le cedemos el espacio a la otra. Claro. No, pero pensé que había una... Esta parecía más patotera. La blue. La sky blue. Será la sangre española. ¿No? Mezcla de vasco y de español. Tenés carácter, ¿no, Celeste? Claro, tengo mucho carácter, es verdad. Claro, pero yo calladita por ahí soy perca y me mantengo así. Vos mulita. Claro, exacto. Es una posición callada pero firme, digamos. Sí, que a veces es difícil contrarrestar. ¿Y alguna vez se pelearon? ¿Y tuvieron que actuar peleada? ¿O no? No, en el momento de actuar no. En el momento de actuar jamás. Porque viste que a veces se pasa que uno está peleado con tu compañero de rumbo que lo querés matar y tenés que salir. Es horrible a ver. No, eso cantando por suerte no nos pasó. Pero cuando yo dije, ¿se pelearon? Esta dijo, mmm... Pero ¿cómo no nos vamos a pelear? Hace tres años que estamos trabajando juntas y estamos todo el tiempo juntas. Entonces es demasiado tiempo y en algún momento alguna discusión, algún cambio de idea, ¿no es verdad? Algo parecido tiene que surgir. ¿Un micrófono roto contra una pared? No, con los micrófonos no, no, para nada, pero... No, no, cuestión así musical no, pero imagínate que estamos manejando una oficina, que estamos, armamos las producciones de los espectáculos o decidimos qué canción va a ir en un disco o cosas así. Sí, hay muchos, muchos. Y entonces, a veces conversando, bueno, surgen las diferentes posiciones y en algún momento surge alguna discusión. Pero gracias a eso, gracias a que discutimos, no tenemos enfermedades así, neurosis... No son carne de diván. Claro. Todo el mundo es carne de diván, en realidad. Nunca digas de esta guardia de ver. Pero no es tan gigante así, como para quedarse duro, ¿viste? Sí. Sin poder... Además, en general, de las discusiones salen cosas interesantes, salen ideas y salen... Generalmente cuando hay algo que decidir, algo que resolver, hay una discusión, pero esa discusión viene bien, vale la pena. Por supuesto, pero por totalmente... Vale la pena. Yo también discuto muchas veces acá, bien, pero salen cosas lógicas. Chicas, ¿están haciendo giras? ¿Están haciendo una estuva? Estamos empezando ahora, porque salió el disco hace un mes, y estábamos, bueno, esperando que salga el disco, aparte... ¿Ahora empiezan entonces? Claro, ahora empezamos. ¿Dónde lo van a empezar? Empezamos la semana pasada. Sí, la semana pasada estuvimos en Rosario, en Venado Tuerto y en San Nicolás, con una banda nueva que vos estuviste viendo. ¿Pero yo no me un bandón? Un bandón. Sí, que lo que me he mostrado. Que son muy divinos. Sí, después lo vamos a mostrar. Bueno, Biblia. Y que debutamos con... No, esa nueva cosa. ¿Qué dijo Biblia? Biblia, te dije, bárbaro. Eso es... Biblia. Ah, se dice así. Ah, se dice yo marroquero mismo con el coro, que son de los... Dios mío, Dios mío. ¿Biblia? ¿Esto no es bárbaro? Claro. ¿Viste que los músicos siempre inventan palabras, que me encantan? Yo trabajo con músicos argentinos también. ¿Biblia también lo dicen? Sí. Sí, o bíblico. ¿Qué es eso cuando tenés la verdad? Sí. Brutal, en vez de brutal, Biblia. Ajá. Buenísimo. Así que los mostramos. Así que... Los mostramos, ¿cierto? Este, estamos muy bien con ellos. Ellos grabaron la canción que estuvimos cantando hoy. Ellos la grabaron en el estudio. Se llama Corazón de Neón. Ajá. Y, bueno, es una banda que tiene mucha fuerza, que nos llevamos muy bien, además, porque, bueno, la experiencia de salir a la... Pero además son muchos, que para gira eso es costoso. Somos unos cuantos. Somos nueve arriba del escenario, lo cual es un número importante. Ajá. Se habló que ustedes se desvinculan. ¿Desvinculizarían? ¿Qué palabra quisieron? Es un verbo difícil. Ay, qué... Desvinculizar. No vamos a desvincular. ¿Se desvinculizarían? No nos desvinculizaremos. No nos desvinculizaremos. ¿No es espantoso ese verbo? Es horrible. Es horrible. Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que nosotras grabamos este disco. Sí. Y estamos promocionándolo, comentando que es nuestro último disco. Ah. Entonces, es nuestro último disco juntas. Sí. Nosotras nunca tuvimos intención de grabar ni el primero, pero grabamos un primer disco, anduvo muy bien. Grabamos ahora Mujer contra Mujer, a partir de la canción Mujer contra Mujer. Y el año que viene seguramente vamos a retomar nuestras carreras solas. Las carreras solas. Como solistas. Claro. Lástima que, bueno, la gente le da como un cariño así muy tremendista a todo, ¿no? Mucha gente nos pregunta, y aparte nos mira como en silencio, como sin querer adelantarse, porque se imaginan que estamos peleadísimas. Nada que ver. O que, no sé, cosas así terribles, ¿no? Sí. Que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, que grabemos discos en forma independiente no significa que seamos enemigas. Claro. Todo simplemente significa que estamos agrandando el que os quito, nada más. Por supuesto, el que os quito. En época de crisis, vos sabés, Susana. Sí. Aparte de cigarrillos, hay que vender loterías provinciales. No, hay que vender loterías. Esa es la idea. Sí, esas manos se esperan a que sí. Volvemos enseguida. Vamos a jugar al dibujo después, chiqui. Y si no hay más remedio. Preciosa con Pablo y yo. Gracias. Vamos al corte, maestro. Gracias. Pa, 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 pa. ¡Gracias!